Te voy a decir un par de cositas que a los españoles les molesta de los latinos y viceversa. Así que vamos a ponernos bastante cómodos para este entretenido video y quiero saber si estás de acuerdo conmigo y si me falta alguna de estas razones para que tú la coloques en los comentarios. Y esta primera cosa viene siendo que nos llamemos latinos. Y yo no sé por qué les da tanta rabia que ustedes los españoles nos llaman hispanos. Yo también comparto este término, pero también siento que somos latinos e hispanos. Muchos de ustedes me lo han explicado que es por el tema de Italia, un pueblo llamado Lazio. Y yo he escuchado eso y también investigué que de por sí grabé un video en YouTube. Pero yo expliqué mi motivo de por qué pienso que somos ambas. Pero ciertamente les molesta muchísimo esto y... Uy, huele horrible aquí. Bueno, que estaba grabando aquí encima de este tacho de basura. Así que vamos a cambiar la publicación. Amigos, bueno, pues a los españoles les molesta muchísimo esto que digamos que somos latinos. Muchos me han colocado en los comentarios que es... No entiendo si es un tema, algo de una lucha. Disculpen mi ignorancia, por favor. No lo digo por nada malo. Algo de Francia con España. O que nosotros mismos nos denigramos con llamarnos latinos. La verdad yo no siento que nos estemos denigrando para nada. Me siento orgulloso al decir que soy latino. Perdón, que soy hispano. Pero ciertamente es un tema bastante fuerte o delicado que me gustaría leerlo nuevamente en los comentarios. Si mal no recuerdo, lo que yo expliqué en ese video era que somos latinos también porque venimos de la lengua romance del latino. Algo así fue lo que investigué en su momento. Pero ciertamente. Y en mi opinión era que los españoles son latinos porque muchos también se autodenominan así. Así como nosotros. En ningún momento aclaro que esto se está usando como término despectivo. Para nada, por favor. Pero si me gustaría leer su opinión aquí en los comentarios. Número 2. A ver, está un poco torcido creo yo. El tema de la música alta. El bochinche. El ruido. Todas estas cositas que la verdad a mí también me molestan. Yo creo que por ese aspecto también soy como español. Es que oigan, es verdad. O sea, no digo que aquí no se haga ruido ni nada por el estilo. Pero ciertamente son mucho más tranquilos que nosotros. Bueno, yo soy tranquilo. Pero ciertamente hay bastantes personas muy escandalosas que yo la he visto en el metro. Hasta los vecinos que tenemos que ponen esa música alta a las 3 de la mañana. Y a mí eso es algo que me saca mucho de quicio. Aquí voy a poner como anécdota. Saben que yo viví en Chile 5 años. Y allá los edificios pues tienen porteros o conserjes las 24 horas. Y eso es algo que extraño de allá que aquí no hay. Pero yo pienso, no lo hay es porque no debería de pasar este tipo de cosas. Allá en Chile, por ejemplo, el vecino estaba con una música. Uno llamaba al conserje y le metían una multa. Aquí pues eso sí lo extraño. No les voy a mentir. Pero vuelvo y repito. Se supone que la gente no tiene que hacer este tipo de espectáculos. Esto es escándalo. Por favor, compórtense. Y ciertamente esto es algo que nos hace quedar mal delante de ellos. Porque nos hacen ver como si todos tuviéramos ese tipo de cultura. Y no, queridos amigos. Yo, por ejemplo, Boris Luque. Aquí está mi camisita de YouTube. Así que se suscriben aquí mismo, por favor. Que con eso me ayudan bastante. Yo soy bastante tranquilo en ese aspecto. Pero ciertamente somos muy reconocidos por ser escandalosos. Es la verdad. Tercera cosita. El exceso de confianza. Que sí, los españoles y nosotros somos muy similares, la verdad. O sea, son personas muy carismáticas. Son personas con un buen recibimiento. Que obviamente nosotros somos así también como por naturaleza. Porque obviamente uno como latinoamericano suele escuchar de que no. Que en Europa son demasiado fríos. Pero aquí la verdad que en España se siente una receptividad muy buena. Por lo menos yo lo he sentido en Madrid. Tengo entendido que el norte es un poquito más complicado. Pero en el sur y en las Islas Canarias, que bueno, ya eso es un ambiente muy lindo. O lo que me dicen, ojo, todavía no he experimentado por allá. Pero tampoco hay que tener exceso de confianza, amigos míos. Que nuevamente, amigo, yo tampoco soy así súper confianzudo. Yo soy como me ven aquí en la cámara. Trato, no sé, soy muy ocurrente. Me gusta reírme bastante. Pero de ahí a la confianza, no, 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 no. Y recuerden que luego les voy a decir las cositas que a nosotros nos molestan. Un poquito de los españoles. Pero ciertamente a ellos les molesta este exceso de confianza. Así que por favor, no seamos confianzudos. Y la última cosita, amigo mío. Pero no la menos importante. Hablar mal del país. Yo creo que eso es algo que nos molesta a todos. Eso es como el venezolano. Yo por ahí he visto memes de yo puedo hablar mal de mi país. Pero que nadie hable mal. Aquí hago un paréntesis antes de seguir con este punto. Mis queridos amigos españoles. Cuando su servidor acá, Boris Luque, dice cosas del país que de repente. O sea, no es que nos gusten. Sino que digo realidades. Jamás lo hago con mala intención. Es únicamente para que mis amigos latinos o hispanos. Pues sepan las realidades. Porque tristemente hay un desconocimiento bastante grande allá. Y muchas personas piensan que al llegar aquí. Pues les va a ir de maravilla. Van a tener un sueldo súper alto. Entonces no es hablar mal. Yo te puedo decir. No sé. Muchísimas cosas malas en mi país. Y muchas cosas buenas también. Pero de ahí. A que yo hable mal del país. Para nada, amigos míos. Entonces, lógicamente. A los españoles les molesta eso. Porque yo he escuchado comentarios de latinos. Que dicen cosas muy malas de España. Entonces no es el deber ser. Con toda la razón del mundo. Tienen derecho a molestarse. Ahora sí. Cuáles son esas cositas. Que a nosotros nos molestan de los españoles. Uy. Espero que no se prenda aquí una polémica, amigo mío. Voy a decir todas estas cosas con respeto. ¿Sí? Hablar con un tono de voz muy elevado. Y eso ciertamente. Ojo. Yo he escuchado que los alemanes hablan mucho más gritado. Pero sí. Aquí en España. Pues. Si hablan como un poquito fuerte. Que debo confesar. No soy hipócrita. A mí me choca un poquito eso. Porque hay que saber decir las cosas. Entonces. Si por ejemplo. A mí alguien me habla fuerte. O golpeado. Yo le respondo de la misma manera. Y es que yo le digo esto. Amigos españoles. Y disculpen. No sé si mi ignorancia. O mi imprudencia. Pero me ha pasado. Que cuando voy a comprar para un sitio. Siempre llego con mucha educación. Hola. Buenas tardes. Disculpen. Y cuando me hablan fuerte o golpeado. Pues ahí sí respondo fuerte. Entonces. Con esto no quiero decir. Que todos hablan fuerte ni golpeado. Pero sí. Es algo que suele pasar. Que yo entiendo que es. Cosa. No sé si de la cultura. O la costumbre. Pero también hay gente. Que habla golpeado. Con mala intención. Pero bueno. Ciertamente. Nosotros decimos las cosas. Como un poquito más. Más pasito. Lo que sí he visto en muchos de ustedes. En los comentarios. Y se lo respeto. Vuelvo y repito. Es que bueno. A ustedes les gusta ir. Directo al grano. Así de una vez. Decir las cosas. Trabajante. Como es. Que bueno. En cierta parte. Tienen razón. Que este siguiente punto. Va de la mano con esto. Que es decir las cosas. Directo al grano. Aquí te dicen. No sé. Mira. No me gusta esto. O lo estás haciendo así mal. Mientras que de repente. Nosotros. Solemos ser un poco más. Sutil. Pero esto sí. Lo respeto completamente. Esto viene siendo. Un choque cultural. Más que todo. Para nosotros. Ya que sí. Los españoles son más directos. Te dicen las cosas más. De frente a la cara. Y no es que uno sea hipócrita. Ni trate de ocultarlo. Sino que. Tratamos de hacerlo de una manera más sutil. Únicamente es eso. Y esta cosita. Que la verdad. Sí me sorprende. No me molesta. Me sorprende bastante. Es de que aquí. No sé. Cómo decirlo. Se habla. Como sin menos pelos en la lengua. Como decimos nosotros. Como con un poquito más de grosería. Aquí es normal que tú veas. En un programa de televisión. No sé. De que mencionen. Tetas. Por ejemplo. Pero nosotros. No decimos. Teta en televisión. Sino que decimos. Xenos. O sea. Es como. Uno lo encuentra. Como un poquito más grosero. Pero eso es forma. Completamente natural. Aquí. Y vuelvo y repito. Esto no es que moleste. Esto viene siendo más que todo. También como un choque cultural. Pero sí. Es como que algunas palabras. Que de repente. Nosotros consideramos. Como grosería. Ellos lo consideran más. Como algo normal. ¿Verdad amigos? Un señor de pocas palabras. Así que amigos míos. Me encuentro aquí. En el barrio de Prosperidad. Y quiero saber. Qué cosita me pudo haber faltado. Perdón. Qué me salté. Qué se me olvidó. Para que la agreguemos. En este video. O en una segunda parte. Y antes de despedirme. Quiero que observen. Esto. Tan bonito. Esta vista. Este paisaje. Por los niños jugando. Esto es. La tranquilidad. Del pueblo español. Amigos míos. Y como siempre. Se despide su servidor. Me estoy agachando. A pesar de que soy bajito. Boris Luque. De Maracay. Venezuela. Para el mundo. Te dejo este video. Para que vayas a verlo. Ya sabes. Suscríbete. Dale un like. Que con eso. Me apoyas. Adiós. Adiós. Atiós. Adiós. ¡Gracias!